La cartelera en tu bebé, tu bebé, con cartelera de diodía, Cuba, tu bebé. Ya sé que vibro como cuerda frágil, si alguien le acusa o le convida. Ya sé que para amar hay que ser a mí, y están de moda los suicidios. Cuánto imagino los misterios de su madrugada tibia. Ya sé que nada vale si me pierdo, está conmigo en cada canto. Ya sé que muchos no estarán de acuerdo, y sin embargo... No te imagino los misterios de su madrugada tibia. Ya sé que no estarán de acuerdo, y sin embargo... Ya sé que vibra mi corazón, por eso te amo yo. Yo te amo tanto, ya sé que vibra mi corazón, por eso te amo yo. Yo te amo tanto, ya sé que vibra mi corazón, por eso te amo tanto. Ya sé que vibra mi corazón, por eso te amo tanto. Es nuestro programa, bellísimas damas que llegan desde Pinar del Río.